Hola hola con todos amigos, en esta oportunidad vengo a presentarles otro video otro video que va a ser de gran ayuda porque vamos todos a crear nuestra carpeta de tesoros esta vez va a ser la carpeta de tesoro digital para el nivel inicial de Aprendo en Casa 2020 siguiendo las orientaciones de Aprendo en Casa al nivel inicial nos recomiendan guardar todas nuestras evidencias en la carpeta de tesoros ¿por qué? porque es importante tener nuestra carpeta de tesoros es importante porque nos permite darnos cuenta como los niños y niñas van aprendiendo al guardar, al organizar sus producciones y después preguntarles o conversar con ellos y a la vez juntos recordar como lo hicieron, como resolvieron el problema la carpeta de tesoros consta de 4 partes de darle una identidad, de hacer un listado, de separarlo por semanas y guardar juntos las producciones ¿cómo vamos a crear la carpeta de tesoro digital? ¿qué herramienta vamos a emplear? ahora vamos a hacerlo síganme para crear juntos nuestra propia carpeta de tesoro digital ahora docentes vamos a instalar una aplicación para obtener nuestro portafolio virtual del estudiante el portafolio virtual lo vamos a obtener en PDF pero para eso vamos a instalar una aplicación vamos a ir a Play Store en el Play Store vamos a buscar la aplicación llamada Tag Scanner vamos a instalar esta aplicación pero antes quiero decirle que esta aplicación tiene una buena reseña tiene un peso de 20 megas que es liviano y más de 10 millones de descargas que eso quiere decir que es una aplicación bastante utilizada yo ya la tengo instalada así que voy a proceder a abrirla para hacer el proceso de obtener nuestro portafolio virtual del estudiante es así como el estudiante tiene que recoger toda su evidencia ahora vamos a escanear el portafolio en este caso yo lo voy a hacer del nivel inicial que es la carpeta de tesoros el cual nos pide que le demos una identidad hagamos un listado, lo separamos por semana y lo guardemos todas las producciones en esta oportunidad yo voy a escanear un cuaderno de nivel inicial comenzando por la carátula la carátula que es la identidad del estudiante o del portafolio ahí lo tenemos vamos a proceder a tomar la foto esperamos unos segundos que procese la imagen y automáticamente nos va a aparecer la foto ahí podemos ir acomodando, estirando ya ustedes lo harán al gusto le damos click en el visto arriba esperemos unos segundos que recorte para posteriormente marcar en la parte de abajo original y luego marcar el check arriba el visto ya ahí tenemos la primera imagen guardada de nuestro portafolio que sería la carátula luego nos dice que tenemos que agregar el listado de todas las producciones que se ha trabajado para eso damos en clean tag y luego vamos a listado yo tengo un listado acá como ejemplo que he hecho por este video ahí tenemos el listado le presionamos en la camarita en la parte de abajo y está procesando la imagen acá nuevamente recortamos la imagen hacemos un poquito más grande ya está y listo marcamos el check y se está guardando la imagen recuerden siempre en la parte de abajo original que esté original y check en la parte de arriba ya ahí tenemos la segunda parte la tercera parte nos dice que la separemos por semanas yo he separado la semana 1 ahora abrigamos el tab y ahí está la semana 1 tomamos la foto y esperemos unos segundos que guarde la imagen ahí está muy bien hacemos un poquito más grande marcamos el check y guardamos la imagen marcada original siempre que esté abajo y el visto donde arriba ahora vamos a agregar la parte de las producciones agregamos el tab voy a ir acá a unas producciones que tengo en este caso yo estoy trabajando la parte de las verduras el título es el siguiente las verduras presiono la camarita allí está la foto tomada esperemos unos segundos que cargue para proceder a recortar recortamos su lente ya está marcamos el check arriba luego original check arriba nuevamente y luego procederemos a tomar la última foto que sería para mí marcamos en tag en esta oportunidad la última foto sería el choclo que está pintado que lo ha hecho mi hija tomamos la foto para que quede en las producciones de este portafolio virtual para el nivel inicial excelente una buena foto allí está marco el check arriba nuevamente espero que recorte original siempre check arriba y ya está bueno este sería un breve ejemplo ustedes pueden agregar más imágenes para lo que es su portafolio virtual ahora que procedemos a hacer procedemos a hacer el cambio del archivo el nombre en este caso tiene una fecha yo lo voy a poner por el nombre de mi hija que es el siguiente procedo a cambiar el nombre y la semana en este caso yo he tomado las evidencias de la semana 1 semana 1 le damos en bien una vez que está allí vamos a proceder a descargar el archivo para así poder enviárselo a nuestro maestro como hacemos eso damos click acá en la flechita que está en la parte de arriba le damos en salvar y automáticamente va a crear el archivo en pdf ya se creó el archivo ahora nos da la opción de compartir de traspasar por bluetooth por correo por el drive por gmail por otras plataformas ustedes lo pueden enviar a este archivo del estudiante lo puede enviar por whatsapp hacia el whatsapp del maestro hace click en el whatsapp y luego selecciona la conversación y se lo envía o en todo caso lo pueden hacer a través del correo ya cada uno de ustedes verá la opción que es más fácil para hacerlo bueno eso sería todo si quieren que haga el video para el nivel secundario déjenlos en los comentarios suscríbanse al canal y denle like compartan este video gracias luego de haber descargado el archivo podemos buscarlo en nuestro celular si es que no lo enviamos por whatsapp lo podemos buscar aquí vamos en nuestro en la opción de archivos de la memoria del celular en este caso yo voy acá a la parte de archivos voy a ir a almacenamiento interno luego buscaré la carpeta donde fue instalada la aplicación en este caso la carpeta se llama tabscaner en esta carpeta acá tengo el archivo que había hecho la voy a proceder a abrir y así es como se guarda el portafolio virtual en pdf ahí está la carátula luego viene el listado luego está separado por la semana 1 el título del tema y la producción en este caso ha pintado un choclo ahí está el nombre está el choclo ese es el trabajo que se ha realizado así es como quedaría el archivo en pdf el cual se puede enviar al docente como lo hacemos lo podemos hacer de acá sí, claro que sí hacemos clic en los dos puntos perdón, acá no en los dos puntos enviar un archivo y acá nos da la opción de enviárselo por whatsapp por youtube, por correo, por gmail y por otras opciones eso depende de cada uno esta opción yo no la voy a hacer ustedes seguro van a elegir la opción de whatsapp y luego van a marcar a quien se lo van a enviar eso sería todo espero que esta aplicación les haya servido y les sea de buen uso para para enviar su portafolio virtual del estudiante hacia el docente si quieren este el vídeo para el nivel secundario pueden hacer dejar los comentarios solicitando el vídeo para el nivel secundario gracias